Dilan, cuida a Rafaelito, ¿ok? Dale un abrazo a tu hermanita, papi. Dale un abrazo a tu hermanita porque me la voy a llevar. Dale un abrazo a su hermanita. Iren, camaradas, iren. Iren, iren. Ay, se va a caer, Dilan, se va a caer. Dale un abrazo, papi. Miren, camarada, la Julia, miren. Nomás que ya lo que he notado, camaradas. Lo que he notado, que ya la Julia lo aburre poquito a Rafaelito porque la Julia lo trata bien. No, hombre, si ustedes miraban a la Julia como me lo agarra. Pero eso no lo puedo subir a Instagram. Pero cuando Rafaelito, hice un video que Rafaelito las tiró de las greñas. Pim, que gente mierda, como me atacó. Ya miraban a Rafaelito como un criminal, camaradas. ¿Quién miró ese video de hasta me peleé con la gente, camaradas? ¿Cómo me juzgaron a Rafaelito? De plano, como si fuera un adulto, un criminal. La gente le decía que maltratador de animales, que maltrataba la... O sea, pinche gente tan mierda metiéndose con Rafaelito, amigos. ¿Quién miró ese video, camaradas? ¿Quién miró ese video? Ese video todavía está, nomás porque Rafaelito la agarró de las greñas poquito. Pinches viejillas culeras como del año de 1940 son las que más me atacaron, camaradas. Unas viejitas ya como amigas. Yo creo que fueron a la escuela con Pancho Villa, con Cristóbal Colón. Y fueron las que más me atacaron, amigos. Le decían a Rafaelito que cómo no lo agarra Julia así, que era un niño que no lo estamos enseñando a respetar a los animales, que era un maltratador de animales. Hasta me sentí mal, camaradas. ¿Cómo van a estar juzgando a un niño que no sabe ni qué rollo, camaradas? No sabe ni qué, miren, 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 miren. Pá, se lo va a meter y tiene maquillado. ¡No, Julia, no! Sí, quítaselo, quítaselo. Dame eso, pinche culeras de... Por favor, tú no. No, tí, también quítaselo a Rafaelito. Rafaelito, no se come. Ey, entiende que no se come eso. Quítalo, 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 quítalo. Llévaselo a Mara, llévaselo para allá. La Julia le anda liendo las nalgas, miren. ¿Qué bueno? ¿Qué bueno? No, Rafaelito, no. Vente, papá, vente. Aquí, papi, mira, deja que tu hermanito cuerde eso para ti. ¡Chígalo, Julia! ¡Muérdelo, Julia! ¡Muérdelo, muérdelo, muérdelo, Julia! ¡Dale, Julia! ¡Muérdelo, muérdelo! Mírenla, Julia, cómo lo agarra, camarada. ¡Chígalo, Julia! ¡Chígalo, chígalo! Vamos a enseñarles a Blu, amigos, para que realmente cuidamos. ¡Chígalo! 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 ¡Gracias!